Hola, hola, se ha perdido este pollito Ahí está Ahí está amigos, hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema De que es bueno criar pollitos en casa ¿Por qué les digo, no? Es bueno criar pollitos en casa Vamos a darle a comer Esto yo más que todo me lo hago Si quieres como un emprendimiento Por otra parte Si quieres Para consumo de uno mismo Ustedes saben, ¿no? Criar unos pollitos, algunas aves en casa No te perjudica mucho No es un gasto de tiempo Solo das de comer Su abuelita Y listo, ¿no? Saber un poco su cuidado Y para eso está este canal Para aprender a cuidar a los pollitos Bien saben, ¿no? Siempre damos acá algunos consejos Algunos tips Y si nosotros no sabemos Los consejos que no sabemos También ustedes Nos apoyan, nos dicen en los comentarios Y de eso trata este canal, ¿no? De ambos Apoyarnos De todos darnos ideas Y pues eso me pone muy, muy feliz Así que amigos Para criar tus pollitos No necesariamente Necesitas Tener una gran cantidad de dinero Una gran cantidad de De espacio Materiales Comederos Bebederos No es necesario, ¿no? Ustedes saben El que quiere iniciar No pone excusas Entonces Lo que yo les recomiendo amigos Es que Mira, sé que, ¿no? De los muchos que estamos acá Ya estamos a punto de llegar A los 10.000 suscriptores Y pues me gustaría, ¿no? Si eres nuevo por acá Apoyarnos suscribiéndote Y si por el transcurso Subes un anuncio Apoyarnos también Yo Les quiero, ¿no? Les digo Que Muchos de ustedes Ya crían sus aves Y pues Hay algunos Que ya no quieren criar Como era mi caso, ¿no? Yo ya no quería criar, amigos Fuera de bromas Ya no quería criar, ¿no? Pero Luego No Siempre es bueno criar, ¿no? Y pues Como les digo Hay personas que todavía No crían Dicen, ¿no? No tengo espacio Pero un pequeño espacio Siempre, ¿no? Incluso cuando dicen Que no hay espacio Y todo eso Pueden utilizar unas jaulitas Como ahí tenemos De jaulitas Jaulitas pequeñas Que Esas Jaulitas Alcanzan Este Para 3, 4, 5 pollitos Cada vez que van creciendo Un poquito más, ¿no? Y acá están Dos pollitos más Vamos a sacarle Para que coman Cha A ver Vamos a botarle Estos dos pollitos Porque Ahí está Ahí están Que van sus hermanos Ahí están Jeje Ahí están Eh Pues como les digo, ¿no? Eh Yo Este Recomiendo Eh ¿Por qué motivo? Por ejemplo Nosotros Ya no compramos huevos Nos ahorramos Comprando huevos Así que amigos En esa parte Voy a sentarme un ratito Jeje Voy a sentarme bien Para Para poder hablar, ¿no? Tranquilo Tranquilo Como les digo Ya nosotros Este Ya no compramos huevos Nos ahorramos Y cada 15 días Comemos Una gallina O un gallito, ¿no? Eh Nos ahorramos la carne Un gallo Una gallina Bien gordo Te aguanta Para varios días Eh Saben, ¿no? La gallina gorda El gallo gordo Se puede sacar más presas Entonces ya no estamos Comprando también pollo Y encima Más rico, ¿no? La carne de gallina En lo particular Me gusta El de pollo Es No sé El de pollo Que venden en la tienda Es sin sabor No es como Uno mismo Cría sus gallinas, ¿no? Eh No vas a comparar Un pollo Como una gallina Y pues También es una Es carne saludable Tiene vitaminas Proteínas Y pues Lo más bonito de todo Es Que tú mismo Lo estás criando Tú mismo sabes Cómo estás alimentando A tus gallinas Tú mismo sabes Este Que Toman Que comen Eh Y así puedes Comer más tranquilo, ¿no? Y pues Por otro lado Las verduritas, ¿no? A veces Uno en casa Sobra desperdicio Por ejemplo Hay verduras De zanahoria Cuando uno hace El almuerzo El desayuno O la cena Siempre sobra Entonces eso En vez de botarlo Ya podrías darle Tus gallinitas A tus pollitos Y cuando le das A esos pollitos Ya no Un poquito de comida Se va reduciendo Eso por esa parte También es Algo muy bonito Una experiencia Que Tal vez, ¿no? Poco a poco Podrías ir aumentando La cantidad De tus pollos Tal vez no te alcanza Ahora, por ejemplo Yo tengo 10 pollitos Si vendo los 4 gallos Como estaba diciendo Hace rato Que están al otro lado Vamos a ver los gallitos Esos gallos Que ustedes ven allá Al fondo En las jaulas Si vendemos Esos gallos Podríamos comprarnos 20 pollitos Y pues un poco De comida, ¿no? Saben que También consumen Ya 20 Ya 30 Se consume Un poco más De alimento Y pues eso Este Les diría, ¿no? Este Vamos a hacer un video A cuánto Podrían vender Los gallitos Más tarde, ¿no? Ustedes saben Que esos gallos Se van a vender Ya de acuerdo Al peso Si pesa Ya 2 kilos 400 500 Ya se le puede vender A 35 Soles A 30 Soles Un aproximado De 10 dólares A 9 dólares, ¿no? De acuerdo al peso Si pesa más También se venden más caros De todas maneras Eso Vamos De los gallos Vamos a hablar más tarde Vamos a hacer un video Netamente sobre Pesando a cada gallo Ya lo decidió Más tarde Eso de las 5 6 ¿No? Va a ser el último video Del día Como decía, ¿no? Por otra parte Miren ustedes Aquí tenemos Unos cuantos pollitos Esos pollitos Lo podemos criar Normalmente Todo bien Con estos pollitos Y a futuro Lo podemos vender ¿No? Por ejemplo Nosotros Estos pollitos Que ustedes ven Acá Todos los pollitos Que ustedes ven Nosotros Lo queremos sacar Nada más y nada menos A 3 meses y medio A más tardar A 4 meses Al mercado Ya de aquí A unos 8 días Los pollitos Que ustedes Están ahí viendo Ya van a cumplir Un mes ¿No? Solo nos faltaría Sus 2 meses Y medio Para venderlo ¿No? Y van a ver Que en 3 meses Y medio Amigos Si va a salir De los pollitos Yo estoy seguro Seguro Amigos Yo ya tengo Experiencia En esto Y justamente ¿No? Tal vez No al 100% Pero Si no Lo primero Que le recomendaría Ya una vez Que hayan empezado Criar sus pollitos Lo que yo le recomendaría Es como Son pocos pollitos Que le es comida ilimitada Cambio Cuando ya son gallinas Y no Dos veces por día Por ejemplo Yo tengo acá gallinas Gallinas Que ya ponen huevos Ahí están los huevos Ya tenemos gallinitas Por acá Entonces a eso Si no Dos veces por día ¿Saben por qué? Porque son nuestras gallinas La alimentamos Ya no tienen Una alimentación Ya este Así ¿No? Se han formado Desde ya casi Los 3 meses y medio Como yo sabía Que no lo voy a vender Entonces dije Dos veces por día Está bien Y también funciona bastante ¿No? En cambio Si tú sabes Que le vas a vender A tus pollitos Y todo eso Si no Estaría bien bonito Que le des un poco De comida ilimitada Pero si son ya Más de 20 30 pollitos Si no Lo que te recomiendo Es que Dale 3 veces O 2 veces por día En el alimento Ya saben Ahorita nosotros Estamos en etapa De crecimiento Ya pasamos La etapa de inicio Posteriormente A los 2 meses Vamos a terminar La etapa De crecimiento Y vamos a Vamos a empezar Con la etapa Nada más y nada menos De engorde Van a ver Que tamaño Van a llegar En 2 meses ¿No? En 2 meses Tenemos que hacer Desarrollar Lo máximo posible Ya me gusta Que ya están Emplumando Casi al 100% ¿No? Todos los pollitos Allá están en el sol Se están echando Y pues no No necesita espacio ¿No? Eso sí Tengan cuidado De sus animales Ya saben ¿No? Se me han comido Varios pollitos Bueno los perritos Se me han comido Varios pollitos Ya Tienen que tener Bastante cuidado Es un Si se muere un pollito Ya es Una pérdida Otra cosita más Un tip más Allí adicionarle Que si se enferma Tu pollito También ya es Un gasto adicional Y pues eso ya Un poquito más Aumentaría tus gastos Y lo que se tiene Que evitar es Este No enfermar No hacer No enfermar A los pollitos ¿Por qué lo digo? Porque a veces Uno no lo cuida Y todavía lo cuida Quiere salvar Quiere cuidar De sus pollitos Cuando está enfermo ¿No? Lo bueno es prevenir ¿No? Remedios para prevenir Ya le estaríamos dando A estos pollitos Su primer remedio ¿No? Que es este Lo vamos a ir a comprar Esta Cuatro dólares Pero eso no Eso te sirve Para cien pollitos ¿No? Cuatro dólares Para cien pollitos En este caso Como tenemos Diez pollitos No nos Este Nos aguantaría Para la siguiente Camada Así que amigos Datito Anímense Yo Gallinas en casa El creador De gallinas en casa Mi persona Se llama Álvaro Manerga Es un saludo Para las personas Que nos ven Desde Ecuador Guatemala Mábala México Del mismo Perú De aquí ¿No? De algunas partes De Perú Como es Trujillo Chiclayo Un abrazo Grande Amigos Ya no Hay que llegar A los 10.000 suscriptores La meta gallina Es llegar A los 10.000 suscriptores Cuando estamos En 990 Suscriptores Vamos a hacer Un envío Aquí con los pollitos Y pues Esperando llegar A los 10.000 suscriptores Pues siendo así amigos Ya empiecen Con su proyecto Nos vemos En un próximo video Y pues Apóginos Chau Chau